¿Qué se dice Papus? Día 2 acá en el Estadio Nacional se viene el Tricampeón Nacional en búsqueda de la 40 y el Punta Arenas, mi querido Puerto, que bueno, intentará hoy luchar contra el Tricampeón Nacional y bueno, nos vamos con la gente acá, una vez más, desde La Sabana, San José, Costa Rica. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Una vida más? Y aunque esté en vivo mejor. Sí, no, no, en vivo siempre es postpartido, pero bueno, ¿su nombre de dónde viene? Mi nombre es Oscar Pizarro y vengo de Punta Arenas. ¿Punta Arenas? ¿Vos? Igual, Oscar Pizarro, venimos de El Puerto. Padre e hijo. Correcto. Sí, porque estaría raro que estén amiguales si no fueran papá e hijo. ¿Y el suyo? ¿Más de Josué? ¿Josué qué sabe? ¿De dónde viene? Soy de El Puerto, pero vivo en San Carlos. ¿Y vos? Viviana de San Carlos. De San Carlos, ¿y qué? Inicia un campeonato complicado, arrancar contra el Tricampeón, pero bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Quién dijo mío? Vamos a ver qué le hacemos. Y siempre viene mucho porteño contra Zapriza, ¿no? Claro, claro, y el equipo se ha rebordado muy bien. Le cuento, para la gente que se emocione, o no, el miércoles vamos a estar allá también en Punta Arenas, tenemos días de no ir. Qué bueno, ojalá. Ese puerto me tiene un toque ahuevado. Juega Punta Arenas en la Liga. Ah, qué rico, vamos a empujarlo, vamos a ver con el puerto. Bueno, creo que si ganamos 1-0, salimos victoriosos. 1-0. Empate, ya va, va, va. Por la mínima, a caer dice, ya va bajando la expectativa. Marcador, 1-0 el puerto. Chueso, no mal, Zapri. 1-0. Guzmán, ¿todo bien? Todo bien. Inicio del campeonato, ¿cómo se siente? No estamos en vivo, así que usted tranquila, relájese. Así que, ¿cómo es este inicio del campeonato para Zapriza? Muy bien para Zapriza. Esperamos ganar nuevamente. Marcador, marcador para hoy. 2-1. 2-1, ah, sí, sí, mesuradita empezó. Sí. Y acá, ¿su amigo qué? ¿Cómo lo ve, Papu? ¿Todo bien? No, no, todo bien, todo bien. Yo creo que el equipo ya trae una idea de campeonatos atrás, entonces yo creo que estamos esperanzados de que llegue la cuarta seguida. Bueno, me voy a despedir con este chamaco. ¿Su nombre? Elian. Sí, ¿cómo ve la meenga? Muy bien, Zapriza no veo tan bien, pero yo creo que hoy ganamos 1-0 ya al máximo. Ok, ok, bueno, ya se viene Zapriza Punta Arenas, entonces usted va a ser el encargado de decirnos, bueno, Papu, se viene Zapriza Punta Arenas. Bueno, Papu, se viene Zapriza Punta Arenas. ¡Suscríbete! ¿Qué se dice, Papus? Un aviso para la Liga y un aviso para Heredia, que vamos por el Tetra. Bueno, ahí está el Papu, victoria, victoria del Deportivo Zapriza, que golea en este camino en búsqueda del tetracampeonato. Papu, ¿todo bien? Todo bien, todo bien, por dicha. Y contentos, yo creo que no se puede pedir más del rendimiento del equipo, pero a lo esperado, ganar, golear y gustar. Acá está el famoso Mister Ale, que está cobrando por los autógrafos, ¿todo bien? No, 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 por absolutamente nada, José. Un partido normal, un partido tranquilo, se le ve complicaciones a ese puerto todavía, José, con refuerzos. Estoy dolido con el tema del puerto, madre. Ese Ajú, ay, Dios, madre, un saco de nervios eso, totalmente Ajú. Y los refuerzos no componen, porque Dorian, Yulin, Ajú, no aparecieron. Sí, venga un toque, sigamos aquí, porque el Papu quiere hablar todavía, madre. ¿Todo bien, José, pura vida? ¿Su nombre? Cristian Leiva de Pérez de León. Ah, madre, vamos para Pérez el jueves nosotros, de hecho. A ver a Zapriza visitando a Pérez. Muy bien hoy, Zapriza. Sí. ¿Venías a celebrar el cumpleaños del chiquitín? Ah, ¿feliz cumpleaños? Gracias. ¿Su nombre? Samuel. Samuel, ¿y cuántos años? Eh, nueve. Ah, nueve, ya está grande, ya está grande, más o menos. ¿Cómo vio al equipo? Ya bien, y eso de los pasos está muy bien, porque... ¡Feliz! Venga, ¿todo bien, Papu? Todo bien, Papu, todo bien. ¿Qué, cómo vio Peter Crone, Chalabra? No, no, bastante bien, bastante bien. Ellos demostrando las ganas de ir ahora por la 40. Veo un equipo bastante reforzado y demás. Y, este, una mentalidad totalmente fuerte. ¿Bien? ¿Cuántos años? Eh, sí, tengo once. Ah, sí, sí, está bien. ¿Y qué, cómo vio la mejenga? Ya, y puntare en ayunas, pero estaba medio dormido. Sí. No hizo nada en el partido. Sí, sí, sí. Zapriza, 3-0 ya, y a dormir. A dormir. ¿Usted qué, Papu, cómo lo vio? Ah, yo soy Manu, pero ando apoyando a mi hijo. Ah, sí, es que así tiene que ser el fútbol. A veces la gente... Es el gato negro de la familia. No, no, pero ahí no importa. Usted puede ir con Zapriza, usted con la liga, el otro con Cartago, quien sea, da igual, ¿no? De hecho, hay varios jugadores de puntarenas que son de la liga, por ejemplo, Dorian y Ajú. Y uno viene a apoyar también a la ADN liguista. Por allá. ¿Usted qué, Papu? Un saludo para... Para Gerard. Sí. Que viene Heredia y que le vela y que le vela. Pero vamos para el... Por a 40. Sí, son las palabras, Mr. Ale, para irse pronto. Ya ganadora, mentalidad ganadora, como tiene que ser, como la ADN de mi equipo, que sí tiene una mentalidad ganadora. Y el jueves estarás vos conmigo. Ando en todo el lado, vengo de vacaciones con... Viene renovado. Con toda la mil. Viene con otro aire. Viene con otro aire. Sí, sí, con ganas de andar viendo estadios. Entonces, el jueves estaremos en San Isidro de General. Juega el tricampeón ante Pérez Celedón. ¡Fa, Japón! Grande único a Japón. El único grande, fácil y sencillo para toda la familia. Facilito. Bueno, nos vamos, Mr. Ale. Ha ganado el Deportivo Zapriza. Pura vida, Papus. Viva Costa Rica.